27. Caridad. Destaca la relación de amarga ironía entre la imagen y el título. Goya muestra lo que ha quedado de la caridad cristiana que sólo se manifiesta al arrojar a los cuerpos sin vida al vacío, como si de basura se tratara. Con absoluta frialdad, los enterradores, acostumbrados a la muerte, lanzan cadáveres a una especie de fosa común improvisada. Los movimientos rápidos y los vivos contrastan con la quietud de los muertos que parecen peleles dislocados y rotos. El peligro de epidemia es otro de los riesgos que amenazan a la población. De ahí la celeridad que no permite un tratamiento más respetuoso con los difuntos. Los enterradores se apresuran en acabar su tarea porque aún les queda mucho por hacer. La guerra es un pulso sostenido entre la vida y la muerte. Una muerte que poco a poco sabe aprovechar la situación y va ganando la partida. La fiesta de la gran dama acaba de empezar y cuenta con multitud de sicarios. Los combates, los bombardeos, las ejecuciones, las epidemias, el hambre y los más importantes, el odio y la sin razón.